Tengo fe Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos que tal Todos tengan buenas tardes Y bienvenidos a una nueva edición De Noticias Alive Nuestro noticiero estelar En nuestra plataforma de Facebook Radio Darío 89.3 Con el placer de siempre Les acompaña como en cada día Francisco Torres Tapia Y al nombre de todo el equipo de prensa Que hace posible la producción y emisión de este noticiero Como siempre Les damos las gracias por acompañarnos En cada uno de nuestros bloques de noticias Hoy es viernes 24 de mayo del año 2019 De inmediato vamos a pasar al detalle de las informaciones Que hemos preparado para este día La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Ha dicho que el paro nacional de 24 horas Al que convocaron el día de ayer jueves Tuvo un gran éxito Así lo dieron a conocer en una valoración Que hicieron a través de un comunicado Leído la tarde de este viernes Veamos Darío Noticias Conocimiento al pueblo nicaragüense Y a todos los sectores de la sociedad Que atendieron nuestro llamado al paro nacional Paseamos las calles y descliente a los negocios y bancos La contundencia y el éxito del paro por la libertad de todos Evidencia el rechazo al régimen y a la unidad del pueblo Y la unidad del pueblo nicaragüense Que de manera decidida mostró su solidaridad Con todos los presos políticos La demanda por su seguridad Y pronta liberación Y honró la memoria de Edi Montes Praslim De poco sirvieron las amenazas del gobierno Y alcaldías para forzar a empresarios de la banca Comercio y comerciantes en mercados municipales Ya que los empleados de los establecimientos y sucursales Así como los mismos consumidores Se encargaron de dejarla sin efecto Demandamos que estas amenazas no se concreten Y responsabilizamos al régimen de las consecuencias de las mismas Una vez más El pueblo ha mostrado fuerza y determinación Esperamos que esta manifestación Que conlleva sacrificios para todos Ayude a hacer entender al régimen Que todos los presos políticos Deben salir libres de manera plena y definitiva Como lo establecen los acuerdos ya firmados Una vez más El pueblo ha mostrado fuerza y determinación Reiteramos nuestro compromiso con la agenda de negociación Que incluye verdad, justicia, reparación y no repetición Así como elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas Darío Noticias Y ese viernes la Unidad Nacional Azul y Blanco Ofreció una conferencia de prensa A los medios de comunicación independientes Para dar a conocer a la ciudadanía en general Que este próximo domingo 26 de mayo estarán marchando A partir de las 10 de la mañana Veamos los detalles De esta rueda de prensa El día de hoy Los sectores que estamos acá representados Estamos invitando a la población A que con ese mismo espíritu Patriótico Valiente Nos movilicemos El día domingo A las 10 de la mañana A una marcha Que estará saliendo De la esquina de la Embajada de México En la carretera Masaya Hacia Metro Centro Sabemos Que En el Contexto de la represión De este gobierno No vamos a tener Las condiciones Óptimas que nuestras leyes Nos garantizan Pero para eso está la resistencia cívica Para desafiar Al régimen Para demostrarle Que no tenemos miedo Para demostrarle Que el pueblo de Nicaragüense Quiere un cambio Y que estamos dispuestos A asumir El riesgo Que eso significa No estamos solos No estamos solas Las organizaciones De la Unidad Nacional Azul y Blanco Estamos dispuestas A movilizarnos Desde los territorios Desde las que están en Managua Y ahí vamos a estar presentes Asimismo Hacemos un recordatorio Del llamado A un banderazo Hoy a la una de la tarde Como fue anunciado El día miércoles Que consiste En sacar las banderas En el lugar donde se encuentren En su centro de trabajo En la calle Que lo publiquen En las redes sociales Y que En el momento De sacar la bandera Griten Una consigna Con la cual Se sientan Identificados Para salir Lo más pronto posible De esta crisis Que estamos viviendo Darío Noticias Otra de las actividades Aparte de la marcha A la que convocó La Unidad Nacional Azul y Blanco Fue el banderazo A partir de Este viernes A partir de la una de la tarde Que inició Mejor dicho A la una de la tarde Veamos a continuación Algunas imágenes Del ambiente De quienes participaron De esta actividad cívica Darío Noticias ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Libertad para nuestros presos políticos Justicia para los mártires de abril ¡Edith Bóndez! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Y que se rinda! ¡Tu madre! ¡Viva Nicaragua Libre! Salve a ti Viva Nicaragua En tu sueño Ya no duele La voz del cañón Y se quiten los cantes Hermanos Tu gloria soprendió mi color y se tiñe con sal, que de manos tu gloria soprendió mi color. Brillemos a la paz, en tu cielo nada empaña, en tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno daré, y el honor es tu enseña a triunfar, es tu enseña a triunfar. ¡Miren el carácter! ¡Maciamos las calles! Darío Noticias En otro orden de información, por ocasión número 4, han reprogramado las audiencias en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau, prisioneros políticos de este gobierno. El doctor Julio Montenegro, abogado defensor de ambos y abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no se explica por qué reprogramar una audiencia cuando, en teoría, ambos periodistas y presos políticos serían liberados por el gobierno el próximo 18 de junio. El doctor Julio Montenegro, abogado defensor de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau, prisioneros políticos de este gobierno. Y fui a la oficina de atención al público, y en la oficina de atención al público, ¿qué fue lo que se me dijo? Lo mismo. El juez hoy no tiene su agenda, hoy no va a realizar ninguna actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso deja en incertidumbre, tanto a la defensa, porque debió haber sido notificado de previo de que no se iba a efectuar esa audiencia, y como mínimo, aguardar ahí el secretario y ponderme conocimiento que se va a levantar acta, yo la suscribo, haciendo contar que hice acto de presencia, y reprogramar por los argumentos que tienen los jueces ahorita, por fuerza mayor, que no es apegado a derecho, pero al menos algo queda en el documento, y sin embargo eso no se hizo. ¿En qué estado está el proceso? Estamos en una situación de que se ha reprogramado aproximadamente cuatro veces en etapas de juicio. Estamos hablando que en diciembre, estamos hablando del día 22 de diciembre, un sábado, el juez puesto ante la orden del juez de audiencia, Lucía Pineda, el día 23 de diciembre, un día domingo, y la audiencia inicial para presentación de la supuesta prueba un mes después. Y luego, a partir de esa fecha, que estamos hablando que eso era entre finales del año pasado y comienzo en enero, con la audiencia inicial, desde esa fecha, para acá, aproximadamente de cuatro o cinco reprogramaciones que se han dado. Pero, yo insisto en esto, y los familiares lo han dicho, que no los tengan en su sobra, porque de manera constante están bajas de reprogramar a audiencia. Y lo que corresponde aquí es que la hubieran ya suspendido definitivamente, si ya saben que el día 18 de mayo, o de junio, perdón, disculpen, tenían que dejarlos libres, o tienen que dejarlos libres, ¿por qué el hecho de estar reprogramados constantemente? Simple y sencillamente, se suspende de manera definitiva, en espera de aplicar cualquiera de las rutas que incluso ya propusimos. Son ciertos. Ahí no hay duda alguna. Darío Noticias Decenas de estudiantes han sido expulsados de distintas universidades estatales del país por haberse pronunciado o participado en las marchas antigobierno. Algunos consideran que están muertos académicamente por no tener la oportunidad de estudiar cuando ya se encontraban prácticamente cerca de graduarse de sus carreras. Veamos el siguiente reporte que ha preparado la Voz de América sobre este tema en particular. Darío Noticias A Arit Baez le faltaba poco para graduarse de la universidad cuando estalló el conflicto social en Nicaragua. Sus sueños de ser licenciado en inglés se frustraron, luego de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua eliminaron su registro académico, en su opinión, en represalias por su actividad política. Actualmente soy un estudiante, podría decirse expulsado, de la UNAMFAR en Chontales, el cual no tiene acceso a su registro académico en el sistema de la universidad. De manera en que comenzó el asedio y la persecución en mi contra debido a este tema específico no pude volver al recinto universitario. El caso de Aritz lo enfrentan más de 100 estudiantes, asegura el líder universitario Jerry Estrada, quien señala que las acciones se deben al control que tiene el gobierno sobre las universidades. Muchos de los expulsados no tienen un documento formal donde se les presenta que han sido expulsados, simplemente no se les fue notificado. El argumento que ha sido fue ser terrorista, manifestante en contra de este régimen siendo una oposición. El exministro de Educación, Carlos Tunerman, asegura que esta es una grave violación a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que se le borre su registro académico a un estudiante? Eso realmente es una represalia que es inhumana, porque ese es un derecho ya adquirido. Esos tienen derecho a que se les dé el certificado de las clases que aprobaron. Negarles eso y borrarlos de su récord es violarles totalmente su derecho humano a la educación. Mientras tanto, las autoridades del Consejo Nacional de Universidades informaron que la decisión de expulsar a los estudiantes de los recintos públicos se debió a que supuestamente destruyeron sus casas de estudio, argumento que es rechazado por la comunidad estudiantil. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias Y por último, el obispo Abelardo Mata, de Esteli, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia Católica en nuestro país, hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega. Ortega, que un programa en la ciudad de Miami de parte del alcalde de esa ciudad. Veamos. Darío Noticias Para mí es un gran honor, un privilegio como alcalde, pronunciar hoy el día de Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, en la ciudad de Miami. Usted nació en Managua, Nicaragua. Managua. Terminó sus estudios en el Instituto Teológico Salesiano de Guatemala. De Guatemala. Ordenado como sacerdote en el 1976. Exacto. Yo nací en el 77. Yo nací en el 77. Continuó sus estudios bíblicos en Roma, obispo de la diócesis de Esteli, enemigo de la ideología marxista-lenista, que ha promovido el sandinismo y se ha mantenido al lado del pueblo durante las protestas antigubernamentales desde el 18 de abril de 2018. Y por su apoyo al pueblo, que has seguido, perseguido por los militares, pertenecientes al partido Frente Sandinista Liberación Nacional. Así que, y dice aquí que eres salesiano. Soy salesiano, sí. De la tradición de Bombosco. San Bombosco. Ok, bueno, ahora yo te tengo que hacerte el contacto de un cuento porque me voy a emocionar. Yo... Darío Noticias. Hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el lunes. Tengan todos un excelente fin de semana. Darío Noticias. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría... Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres. Calidad que se escucha. Darío Noticias. Accesible Noticias. ¡Oh,ен momento! ¡Hasta